Este es Bob Esponja y detrás de él se encuentra su coche O este o también este serán robados el día de hoy ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Ese es Plantón? Es el coche de Plantón, ¿no? Y Don Cangrejo se acaba de ir No entiendo absolutamente nada Esto es de locos Ahí viene Don Cangrejo nuevamente ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le acaban de disparar a Plantón ¡Oh! ¿Don Cangrejo? Don Cangrejo es malillo, ¿no? Es malillo Acaba de terminar con Plantón ¿Qué locura es esta? Y aún sigo sin saber si me está viendo o no Tengo que robarme el coche de Plantón Vamos a ver si funciona 3, 2, 1 Ok, vamos, vamos Franklin, Franklin, Franklin ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Adiós! Ahora sí, vámonos Tenemos el primer coche de Plantón Y Don Cangrejo se queda justamente por allá Sin coche y sin absolutamente nada ¡Vianista locura! El coche de Plantón de verdad que está bastante padre Lamentablemente está un poco dañado Pero bueno, nada que no podamos arreglar, ¿eh? Vean esto, está genial El segundo coche Si el primero fue genial El segundo, ¿para qué les cuento? Pero lo importante es que ahora debo de tomar ese helicóptero Pero antes de irme en el helicóptero Les tengo que mostrar esto Justamente al fondo Es donde se encuentra el coche Casi nos alcanza a distinguir Ahí está Don Cangrejo nuevamente Ahí está su coche Lamentablemente hay un montón de seguridad No podríamos entrar por el agua Pero sé por tierra Prendemos el helicóptero Y nos ponemos manos a la obra Y es justamente llegar hasta esta posición Porque más adelante tendré que saltar Creo que es justamente por acá Ahí está mi trailer Lamentablemente hay un convoy de policías Y eso es un poco malo Porque tampoco quiero que me detecten Así que tiraré este helicóptero por aquí Bastante lejos de la ubicación de los policías Y mire justamente hasta allá Sí, justamente donde está mi trailer Está... Vamos a ir justamente por arriba Esto es increíble Vamos para allá No, 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 no No me van a detectar ni nada, eh Fui bastante tranqui, ¿no? En plan tranqui Ahí está Está funcionando perfecto mi plan Para robar este auto Y ahora simplemente voy a caer Donde está mi trailer ¡Oh my God! Y esto fue increíble Así que dale like Sí, 10 de 10, bro La policía no se dio cuenta que caí aquí Mi helicóptero cayó justamente Por algún lado de allá Y ahora estamos listos Voy a enganchar esto Y me voy a acercar A donde se encuentra El segundo coche De Bob Esponja, ¿no? De Bob Esponja Va a ser el mejor robo del siglo El mejor robo del siglo, bro Vamos a poner esto por aquí Estamos listos Estamos listos Ponemos el camión justamente por aquí Y ahora sí Me preparo lentamente Tranquilo Y ahora iré en modo sigilo Debo de acabar con estos sujetos Que no se den cuenta Que no se den cuenta No, 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 no Franklin, acaba con él Si no me muevo, no me ve Si no me muevo, no me ve ¿Qué está pasando? ¿Un fallo en la Matrix? ¿Un fallo en la Matrix? Se está yendo, ¿no? Aprovecho este fallo en la Matrix Para partirle su mandarina Ahí está Tómala Voy a ir por aquí Me queda solamente uno Este va a ser más fácil Este va a ser más fácil Y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Ok, voy a apuntarle poquito Oh, no, 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 no Yo solo quería ver a Don Cangrejo Pero lamentablemente me detectaron Tengo que salir bastante rápido de aquí Bueno, si es que logro hacerlo, ¿no? Si es que logro hacerlo Vámonos, tengo el coche Voy a tener que atravesar Justamente donde se encuentra la policía Vámonos de aquí, vámonos de aquí Tengo el coche, tengo el vehículo Esto es impresionante Tremendo rabo del siglo Vámonos antes de que sea tarde Y oigan Tremendo camionzón que conseguí Para este pequeño bote, ¿no? Ok, me voy a ocultar por aquí Ahí está Vamos a descender de el camión En el cual nos acabamos de robar Un coche patrulla de Bob Spong Vean esto Bob Spong Este sería nuestro segundo coche Miren nada más eso Se van a impresionar Es Patricio Patricio Estrella Oigan, se volvió a meter a la tienda, ¿no? Creo que ya se iba Pero lo más impresionante Es su coche En serio, ¿va a ser tan fácil robarme el coche? O sea, solamente acercarme y listo Eso sería lo más épico del mundo Vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ver si funciona Ok, ok, ok Podría aprovechar Ok, ok No quiero que me vean Ey, está bailando ¿Qué onda? El baile de la estrella El baile de la estrella Yo estoy como haciéndome pasar por una persona normal, ¿no? Por un ciudadano No, no te lo lleves, Patricio Patricio Eh, podría ser el momento Y creo que puedo robarme el coche, ¿eh? Creo que puedo robarme el coche Ahora sí lo voy a intentar No quiero que Patricio se dé cuenta, ¿no? Patricio es buena persona Voy a robarme el coche de Patricio Ahí viene Ahí viene ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí está, ahí está ¡Adiós, Patricio! ¡Lo siento! Pobre Patricio, ¿no? Se quedó todo triste Y yo he conseguido el coche de Patricio Que la verdad está bastante cool Vean esto Tiene en los faros traseros a Patricio de un lado Y de el otro costado tiene a Bob Esponja Está bastante bonito su coche, ¿eh? Está bastante padre Tengo la información que por aquí va a pasar un coche de Bob Esponja Hasta ahora tengo el de Plantón Tengo el de Patricio Estrella Y tengo el de Don Cangrejo Y en efecto Ahí viene el coche ¡Ahí viene el coche! ¿Por qué la está conduciendo Calamardo? Oiga, la maneja súper rápido, ¿eh? Maneja una hamburguesa súper rápido Tal vez Calamardo es de alguna pandilla, ¿no? Y por eso es que viene aquí probablemente O tal vez solo va a cargar combustible Va a comprar algo Así que en este momento Aprovecho a robarme la hamburguesa Ok, ok Pero tampoco quiero que se dé cuenta que la estoy siguiendo Así que voy a guardar esto No creo que se vaya No creo que se vaya No creo que se vaya Ok, vamos a ver qué hace ¡Oh, se está marchando! Se está marchando No me lo puedo creer Y ahora mismo lo voy a alcanzar En su auto hamburguesa Bastante extraño Va en dos llantas Es todo un temerario, ¿no? Es todo un temerario ¡Oh, qué pasó! Se volteó, ¿no? Es momento, ¿no? Es momento Vamos a robarnos esto Ya de una vez por todas Ya estuvo bueno, ¿no? Ya me harte Ya me harte, Calamardo ¡Oh! ¡No, Calamardo! Siempre fuiste mi infancia Y ahora, ¿cómo voy a voltear esta hamburguesa? Oigan, creo que Calamardo venía tomado o algo así, ¿no? ¡Listo, listo, listo, listo! Lo logré, lo logré, lo logré ¡Ay, no! No, ahora entiendo Esta hamburguesa es bastante difícil de conducir, ¿no? Ya veo por qué Calamardo Estalió volando de la hamburguesa La policía está súper cerca Pero lo importante es que tenemos un coche Que en este momento tendríamos la cantidad de cuatro coches Bastante impresionantes Pero hay alguien que nos hace falta Y creo que todo el mundo Sabemos quién es Y en efectivo, justamente aquí, ¿no? Mi primera chamba Bueno, ya... Ya basta, ¿no? Ya basta de mi primera chamba Estamos en el lugar correcto Y aquí están, chicos Ahora, tengo que bajar de aquí Vamos, vamos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! No se preocupen, he sobrevivido Soy bastante fuerte, ¿no? Soy el Tito Franklin Y es que por acá les quería mostrar todo esto Y al parecer compraron varios coches No solamente ese Y es que aquí están varios cochecitos Y esto es bastante raro Porque están todos sus amigos Viendo su nuevo coche Oigan, qué genial, ¿no? Qué genial el coche Y ahora se va Bob, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Atropelló a Calamardo! ¡No puede ser! ¿Qué locura es esta? Se está yendo Se está yendo el coche de Bob Esponja ¿Cómo es posible? Ya está, Patricio Debo de bajar lo más rápido posible de aquí Y ver a dónde rayos se fue ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Bob? ¿Bob? ¿Bob se está yendo? No, me lo puedo creer ¿A dónde está yendo? Ahora, tengo que robarme un coche Vamos, por favor, por favor Este, este, este está bueno Con este creo que lo puedo alcanzar Aunque ya lo perdí de vista Con permiso, señora Con permiso Seguridad Nacional Vamos detrás del coche De Bob Esponja Bob Esponja Una piña debajo del mar Bob Esponja Y ahora, ¿dónde rayos se fue? Ok Ah, ahí ya está Ahí ya está, ahí ya está Voy a aprovechar este momento Para robarme el coche de Bob Esponja Se bajó, ¿no? Se bajó, se bajó, se bajó ¡Ah! ¡Lo siento, Bob! Bob no era una esponja o algo así Ah, ya no se levanta, ¿eh? Ah, sí se levantó ¡Adiós, Bob! Y ahí viene Bob, ¿no? Todo enojado Y así es como conseguí El coche de Bob Esponja Estos fueron los coches de Bob Esponja Así que deja tu me gusta Suscríbete al canal Porque el día de hoy es de color amarillo Sí, sí Bueno, eso digo yo, ¿no? Y por cierto Recuerda que puedes ir a ver este video Que está bastante padre Incluso este otro video No olvides seguirme en mis redes sociales